¡Oh, qué pica! No, 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 le digo que me respete y no esté diciendo de que los productos y los productos son malos. ¡Ah, me están colgando! Buenas tardes. ¡Aló! ¡Mira cómo me tienes! ¡Aló ahí! ¡Me acabo de tomar las pastillas! ¡Mira cómo estoy en el ba-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. ¡Mira la porquería! ¡Ese pastilla no me tiene! No. Usted está así porque quién sabe qué carajo se habrá comido en la calle. Si un carajo se va a ir la habrá comido en la esquina donde usted vive. ¡Oye, mi amor, no! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, señor! Usted no respeta, está llamándome, está mandando, poniendo el teléfono para estar echándose sus feos. ¡Mira, mira! ¡Mira, qué te llamé? ¿Me ha comido la pastilla para que viera el efecto que produce? Usted está loco, vaya joder, usted no tiene más oficio que hacer ¡Mira cómo me tiene! Usted está así porque le da la gana, quien sabe que se metió usted por atrás, que está así ¿Quién sabe que se habrá metido por atrás, que usted está así, ¿por qué no se mete un tapón? ¡Ay, me respeto! ¡Oh, vaya, vea, señor, deje de estar jodiendo, que nosotros somos personas ocupadas, que estamos trabajando ¡Serio, pero! Y usted está llamando a molestar, usted lo respeta ¡Usted lo respeta, ay, 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 es una porquería! ¡Ah, la porquería es la que tiene usted en la barriga, quien sabe que carajo se habrá metido por atrás o por adelante o por donde sea! ¡Mira! ¡Qué está jodiendo tanto y deja de mortificar, caramba! ¡No, no me voy a colgar, de vuelta, de vuelta! ¡Ah, me está colgando, espérate ahí! ¡Oh, mi hijita! ¡Aló, buenas tardes! ¡Mira, vendedor de pastillas, chima! ¡Ay, otra vez usted! ¡Mira, mi hermano! ¡Otra vez usted! ¡Agradece! ¡Agradece que ya salí del baño, me devuelven mi plata, mi hermano, ya! Bueno, qué bueno que hayas salido del baño, si lo normal de ser humano es que coma, c*** y p*** ¡Sí, pero...! Y entonces, ¿qué es la vaina suya? Porque tú me vendiste una porquería, esas pastillas, no me han servido... Bueno, ya están botando las porquerías, no nos estás viendo que están botando las porquerías que tenías en la barriga, quien sabe que c*** como usted... ¡Mira! ...y te están jodiendo. ¡Mira, mi hermano, me devuelven mi plata porque ustedes son unos estafadores! No le voy a devolver nada, bueno, tendrás que devolver... Bueno, c*** y pastillas, y entréguenmelas entonces así como se las entregué. ¡Mira, te di una cosa! Para ver si fue c*** y plata, entonces se la meta de tapón... ¡Mira! ...en ese c***... ¿Aló? ¿Aló? ¡Ajá! Y si eres decente, ¿por qué no me querías contestar el teléfono? ¿Qué tal me estás jodiendo a tu p***, m*****? ¡Tú y todas las aulas de l***** que están ahí, me pagan mi p***! ¡Ay, sí, tomó a la vaina de locas y que es que es la p*** tuya, m*****, yo creo que es la p*** tuya. ¡Me devuelven mi plata! Yo te estoy diciendo que me devuelven mi plata y ya se acabó el problema. Pues no te voy a devolver una m*****, m*****. Yo no te voy a devolver una m*****, ir a pagar con el c***, m*****. Pero en la plaza no te voy a dar. ¡Me devuelven, m*****! ¡Me devuelven para pagar con el que yo papá diciendo que quieres! ¡Me devuelven! ¡Me devuelven mi p***! ¡Me devuelven mi p***! ¡Me devuelven mi p***! ¡Me devuelven mi p***! ¡M*****, vas a salir como carnes metadas de aquí, p***! ¡M*****, como vieja no me jodas! ¡Que a que tenga de ser c******! Mira, yo no... Ah, me están colgando, ah, espérense. Se hizo ella, ¿eh? ¡Vamos al choque, vamos al choque tú y yo! ¡No me metan en la jaula de la p***! Tú y yo al choque. No, vamos a pagar. Pero si quieres que te peguemos, tienes que rendirnos a las 3. Toma a ver cómo es que estamos. Mira, esa pastilla... Si es que te toca la jodera tuya, no me jodas, que es la b... Mira, que me devuelve mi plata. No te vas a devolver un... Porque el estafador eres tú. Tú eres el que estás llamando aquí a joder, no me jodas. Es el único que no te ha servido. A todo el mundo le ha servido ese hijo de patilla para que estés jodiendo. Mira, esas patillas no sirven de nada, tú eres un estafador. No te servirán a ti, no te servirán a ti. Si estás cagón, ponte un tapón en el... Mira, te voy a decir una cosa. Porque te estoy... Ah, me estás colgando. Espérate ahí. Venga. Si te has c*** de robar. Ah, ahora sí eres macho, ¿verdad? Ahora sí eres macho, ¿verdad? Ahora sí. Claro, papi, soy un macho. ¿Cómo quieres que te lo demuestre, papi? Ah, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, mi hermano. ¡Devuélveme mi plata y ya se acabó! Te voy a devolver por esa punta de... Deja de joder, perdijo. Toma bicarbonato con sal y limón, mal... Que se te quite esa... No me joda, c*** pronto, c*** flojo, es lo que eres tú. Deja de joder. Mira, ¿cuántos es que están ahí contigo? ¿Cuántos están contigo ahí? Esta c***... Cógela suave, que esto es una pega olímpica estéreo. ¡Ay, maldito, maldito! ¡Ay, maldito, maldito! ¡Feliz, maldito! ¡Aló! ¡Joder, maldito! ¡Aló! ¡Ay, c***! ¿Qué? Estás mareado. ¿Por qué? Porque te hicimos una pega. Maldito, feliz, otra vez jodiendo. Solamente te estoy llamando para que me des permiso para sacar esta pega al aire. ¡Ay, saca a tu hijo de p***, a lo que es tu maldito, a la gana saca, haz lo que te es tu p***, a la maldito. Haz lo que quieras, haz lo que quieras, porque soy maldito en todo el mundo. ¡Cigarrón de a peso! Oye, pues... ¿Votaste el chupo? ¡Caíste! Tú puedes ser la próxima víctima del Kim. ¡Oh, my God! Tú puedes ser la próxima víctima del Kim. Si tu teléfono suena, piénsalo dos veces. ¡La chonta, digo de p***! Porque puede ser el Kim. Votando al chupo en Olímpica Estéreo.